Canal 6 TV Acompañada por decenas de ciudadanos y funcionarios de la actual administración de Ixtapaluca, la alcaldesa electa Marisela Serrano Hernández solicitó el retiro de la caseta de cobro del Circuito Exterior Mexiquense que da acceso a la unidad San Buenaventura, al considerar un pago injusto por la utilización de un tramo mínimo de la carretera. Serrano Hernández dijo que la utilización de alrededor de 200 metros de esa vialidad, cada automovilista, principalmente vecinos de este municipio, hacen el pago de 9 pesos. La gente nos lo pidió en el recorrido de campaña de las elecciones anteriores, nos comprometimos y aquí estamos cumpliendo, cumpliendo y muy en coordinación con la presidenta municipal que también es parte del proyecto y que nos está auxiliando en su calidad de autoridad actual y nosotros, bueno, con la idea de que no hay que esperar al primero de enero y nosotros ya estamos haciendo la gestión. Por su parte, la actual presidenta de Ixtapaluca, Jessica Saray González Figueroa, reiteró que el actual gobierno municipal apoyará esta lucha debido a que los habitantes de la unidad habitacional San Buenaventura son los más afectados por este cobro injusto. Así que estamos seguros que beneficiará a la gente que más lo necesita, pues, que tiene pocos ingresos y que necesita, pues, revisar el asunto de la caseta para que no se les pueda cobrar un gasto extra. En respuesta, personal de la empresa aleática Antes OHL se comprometieron a acudir este jueves junto con las autoridades a realizar una revisión ocular del tramo en cuestión para analizar la petición y dar una respuesta en los próximos días. Finalmente, la presidenta electa hizo el llamado a los vecinos a expresar esa demanda a través de las redes sociales y a multiplicar la voz entre los ixtapaluquenses para que sea atendida la petición. Es una injusticia, estamos con la gente de San Buenaventura y de todo Ixtapaluca y los invitamos a los vecinos de Ixtapaluca, a los de San Buenaventura, que manifiesten su apoyo en las redes sociales, en las firmas, en todo, para que mostremos fuerza y logremos quitar esta caseta como logramos quitar la otra caseta de la salida del mexiquense hacia Ixtapaluca. Reportando para Canal 6, Jessel Intrejo Miranda.